Me llamo Seichi Hiragi y voy en segundo de prepa. Un día, fui enviado desde la Tierra a otro mundo. Ahí, comí la fruta de la evolución y mejoré mucho mi complexión, aunque sigo en nivel 1. Me llamo Barry Allen y soy el hombre más veloz que existe. Para los demás, solo soy un ordinario científico forense. Pero en secreto, con ayuda de mis amigos en Laboratorios Star, lucho contra el crimen y encuentro a otros metahumanos como yo. ¿Qué? ¿Ya olvidaste que teníamos un acuerdo? Quien ganara el último partido tendría derecho sobre esta cancha. Y nosotros les ganamos 10 a 0, así que lárguense. Parar cualquier pelota lanzada desde cualquier parte fuera del área. Oigan chicos, aún estamos ocupados aquí adentro, así que ¿podrían venir a limpiar después? Qué extraño. No parece que me estén siguiendo, pero algo extraño ocurre. ¡Levántate Tsubasa! ¡Dije que te levantes! ¿Ya olvidaste la promesa que me hiciste? ¡Dijiste que ganarías todos los partidos hasta la final! ¡Eres el capitán! ¿Vas a defraudar a tu equipo? ¡Respóndeme! ¿Ahora tampoco hablas? No me digas que estuve recuperándome para nada. ¡Responde Tsubasa! ¿Quieres decepcionarnos a todos? Tsubasa, ¿acaso ya olvidaste cómo fue que nos conocimos? Tú y yo éramos rivales. Y esa rivalidad es la que nos hizo jugar con todo hasta el final. Compartimos el mismo espíritu de lucha. ¡Levántate! ¡Todavía tenemos un objetivo! ¡Vencer a Hyuga en la final! ¡No estás solo! ¡Estamos contigo! ¡Despierta! ¡No me subestimes, Hyuga! ¡Aunque mi pierna izquierda no sirva, aún puedo usar mi pierna derecha!